El gobierno de la provincia a través del Ministerio de Economía ya puso en marcha esta obra de una inversión de más de 5 millones de pesos para una extensión de gas aquí en el barrio Chacramonte de General Roca una obra muy muy esperada para más de 500 familias. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque se ha comenzado ya con la obra de gas aquí en el barrio Chacramonte, una obra que estaban esperando los vecinos así que estamos por demás contentos. Sí, la verdad que es un logro importante, es producto de la lucha de los vecinos así que es una obra que ellos se la han ganado, la salieron a pelear, a reclamársela al gobierno y bueno, el gobierno hoy está respondiendo positivamente y bueno... Sí, más de 500 familias que van a ser beneficiadas con... Se va a hacer la primera y la segunda parte de los loteos y se está proyectando ya la tercera parte que es un compromiso que asumió el gobernador en su visita al barrio y que se espera que se le dé continuidad apenas se termina la primera etapa. Este 240 días es el plazo que tiene la empresa para finalizar la obra. Nosotros como vecino y como barrio y como comunidad apuntamos a que Chacramonte siga creciendo, recién está empezando a crecer. Se ha hecho el adelanto de casi un millón de pesos y la obra final son casi 5 millones. Ha sido uno de los barrios más populares de la ciudad con su lucha, con sus proyectos logrados, hemos inaugurado más de 180 viviendas, a fin de año vamos a inaugurar 10 viviendas que es un compromiso del gobierno provincial también que asumió el día de su visita a Chacramonte el gobernador y vamos a estar inaugurando esa obra y una obra de agua también a fin de año. Es una alegría muy grande encontrarlo con esta noticia de poder ver que ya inició la obra del GAA después de 3 años luchando con la obra del GAA y algo más capaz. Lo encontramos con los vecinos que empezó las máquinas a trabajar, lo encontramos que el tiempo no es mejor, pero lo encontramos contentos todos los vecinos. La verdad que sí estamos más que felices y sí había gente que no creía que el gobierno provincial iba a cumplir, pero seguimos cumpliendo con la palabra empeñada.